¿Qué tal? En esta ocasión abordaremos el tema de paro cardiorrespiratorio. Entendemos como paro cardiorrespiratorio cuando existe una suspensión del impulso de la sangre por el corazón a los diferentes órganos asociado a la deficiencia en el movimiento respiratorio para poder capturar el nutriente más importante para cada célula del organismo, que es el oxígeno. Este evento se presenta al final de complicaciones mortales de diferente tipo de enfermedades, o como consecuencia algunas lesiones anatómicas severas a órganos muy vitales. Constituye el evento inicial a la muerte del paciente. En ocasiones, cuando se presenta, puede ser revertido de acuerdo a las condiciones de lesión o de enfermedad previa con el empleo de procedimientos oportunos, organizados y en ocasiones con el empleo de algunos medicamentos muy especiales. Posterior a la reanimación, se deberá siempre revisar sus posibles consecuencias y mejorar la enfermedad previa para poder recuperar de la gravedad que existía, además las condiciones de salud más óptimas del paciente. En otras ocasiones, principalmente cuando hay un daño importante a la integridad de algunos de los órganos vitales o en el volumen de la sangre circulante, por ejemplo, en los accidentados o las lesiones por arma blanca, es imposible tal vez revertir el paro o pueden desconocerse las maniobras de atención y se produce entonces de forma irreparable la muerte del afectado. En este proceso, para su generación y la respuesta particular, se involucran la integridad y la eficiencia de tres órganos preespeciales, que son el cerebro, el corazón y los pulmones. Las enfermedades, traumatismos o accidentes que comprometen de forma significativa la función de ellos condicionarán el desarrollo del paro y su posible evolución a la muerte de forma irreversible o bien su probable remisión ante las maniobras correctivas, que se llama la reanimación. Durante el evento, al haber suspensión de los movimientos de la contracción muscular del corazón, se suspende el impulso de la sangre a los diferentes tipos de tejidos. En la sangre se transporta de forma natural el oxígeno, que es el elemento vital para poder realizar todas las funciones celulares. Ante su ausencia, hay capacidad muy limitada en tiempo para poder continuar con las funciones vitales mediante otras alternativas de obtención de la energía celular, con el inconveniente de que se tienen que producir entonces unas sustancias que a su mayor acumulación pueden condicionar un daño adicional. Algunos tejidos son más delicados ante la ausencia de oxígeno en la circulación y pueden ser dañados de forma importante o irreversible, como son el tejido cerebral en primer lugar, el riñón o el renal, la glándula suprarrenal y el mismo corazón. En proporción a la duración del paro y de las condiciones previas de salud del afectado, el daño en los tejidos va a progresar y disminuye al momento de revertir la alteración. Ante condiciones óptimas, es posible que ya no haya ninguna consecuencia. Desafortunadamente, los familiares del paciente no tienen ningún conocimiento de estas condiciones y llegan a tener siempre la creencia de que cuando el personal médico recupera un paciente en un paro cardíaco, con ello no sólo se logra vencer a la muerte, sino que incluso la recuperación será completa y en ocasiones hasta inmediata. Cuando en realidad, quien llega a tener un paro cardíaco está expuesto a tener consecuencias al mismo paro e incluso opción de tener otros paros posteriores ante la presencia de este primero. En ocasiones, a las personas que no tienen conocimientos médicos, se les puede llegar a capacitar por instituciones muy especiales y ya muy profesionales en ese tipo de preparación, en los conceptos elementales que se involucran a la resucitación cardiopulmonar básica para poder actuar ante una situación extrema, a fin de poder actuar de una manera más eficiente ante un paro en sus etapas iniciales y generalmente bajo condiciones previas sanas del paciente. Su resultado bajo estas condiciones generalmente tendrá beneficios evidentes y en la mayoría de las ocasiones sin consecuencias significativas posteriores. Debe ser requisito obligatorio de capacitación para quienes llegan a cuidar niños en guarderías, en albercas, en juegos infantiles, en escuelas o bien para instituciones de policías. Ante un paciente que tiene una enfermedad previa que se va complicando en su evolución, habrá siempre factores más agravantes para poder revertir el paro con las maniobras elementales del proceso básico, por lo que se tiene que emplear un proceso mucho más y mejor organizado a nivel hospitalario para revertir el paro, lo cual ya considera otro tipo de capacitación que se involucra como una resucitación cardiopulmonar avanzada. Este se encuentra ya organizado por asignaciones especiales del personal que interviene, diferentes evaluaciones de estresas y capacidades a las cuales se logra dominar en forma suficiente con la capacitación del personal médico en simuladores cibernéticos y anatómicos que tratan de guardar la mejor relación con los casos reales. Pero cada ser humano podrá tener variantes muy especiales que pueden permitir o no su eficiencia. Al revertir el paro en estos pacientes, es muy posible agregar a la enfermedad las secuelas adicionales que habrá que revisar y tratarlas de forma individual. Durante el tiempo en el que no hay circulación sanguínea, se pueden condicionar daños en diferentes órganos por la falta de la oxigenación. Las neuronas son muy delicadas, muchas de ellas se pierden con sus particulares funciones durante un paro cardíaco y de acuerdo a la extensión de su daño, será la deficiencia posterior. El riñón, por su parte, pierde vitalidad también entre sus tejidos y podrá generar, de acuerdo a este tipo de pérdida, su insuficiencia renal asociada. El tejido intestinal, ante la falta de oxígeno, puede también tener muerte de sus tejidos y se podrán notar algunas zonas de necrosis o de muerte de intestinal en algunos segmentos variados. Y es posible que esos lugares sean posible fuente de infección adicional por la proliferación de las bacterias que se pueden dar en esos lugares. Los vasos sanguíneos, los mismos vasos sanguíneos, podrán tener una reacción inflamatoria posterior a este tipo de eventos y poder precipitar eventos con hemorragia o con formación de coágulos. El mismo corazón podrá llegar a tener alteraciones en su ritmo de trabajo y, como consecuencia, este tendrá alteraciones en su forma del ritmo de trabajo. Estos son solo datos de las afecciones más importantes a vigilar como consecuencia posterior a un paro cardíaco, pero puede haber otras debido a las condiciones especiales y particulares de cada enfermo. La forma de prevenir esta situación grave siempre va a estar relacionada con las diferentes causas que lo pueden precipitar en diferentes ambientes. Así, nunca se dejará de insistirse en evitar todas aquellas situaciones que por accidente en los niños se pueda condicionar un traumatismo profundo de cráneo con el empleo de cascos en actividades deportivas de riesgo y al llevarlos también en vehículos de motor. Se tiene que evitar lesiones por traumatismos penetrantes y, aunque suene increíble, evitar que los niños tengan disponibilidad o acceso a las armas de fuego o de objetos punzocortantes. También se debe de evitar problemas en su función respiratoria para no condicionar que algún cuerpo extraño obstruya sus vías aéreas. Puede ser algún alimento, algún juguete, mientras realiza otro tipo de actividades como andar corriendo, reírse, estar hablando, etc. La administración misma de su leche mediante biberones puede enviar ese líquido al espacio respiratorio y condicionar de manera secundaria una obstrucción irreversible con el ahogamiento secundario, que también se puede causar por la caída en las albercas, en las pozas, dentro de los tinacos, arroyos, ríos o cubetas que existan en la casa o tinas que haya también en el hogar, independientemente de que el niño sepa nadar. En niños con algunas limitaciones especiales de su desarrollo o por algunas enfermedades, o en niños de mayor edad o con adolescentes bajo los influjos de algunas drogas o el alcohol, la acumulación de sus flemas respiratorias o el mismo vómito también puede causar obstrucción respiratoria y la muerte. Así, para evitar esas causas, se deberá de insistir en la vigilancia constante y atenta para detectar ese tipo de situaciones de riesgo y de preferencia, actuar con anticipación. Al viajar, se deberá de sujetar con los dispositivos recomendados de forma apropiada en los asientos traseros, mantener aisladas las zonas de riesgo para el ahogamiento de forma eficiente mediante la colocación de cercas o puertas con llave, tapas en los recipientes con líquidos, vigilancia cercana durante las actividades recreativas en los arroyos o ríos, alimentación cuidadosa, manteniendo su cuello sin una flexión forzada y con un nivel de la cabeza más alta que el resto del cuerpo. Evitar también la presencia de cuerpos extraños dentro de su boca, como pueden ser semillas, globos, plásticos, pelotas, chicles, canicas, etc. En la boca o bolsas de plástico también en la cabeza. A los escolares y adolescentes, bajo el influjo del alcohol, evitar que se mantengan acostados en una posición que pueda condicionar su ahogamiento con sus propias secreciones o con algún vómito. Para evitar este evento, se deberá evitar los accidentes potenciales y que cualquier enfermedad se complique o se deje avanzar para llegar a tener ese tipo de evolución grave. Por otra parte, se puede recibir capacitación para el manejo del evento en forma básica por grupos de médicos o paramédicos especializados y tener una capacitación, así si lo desean, dentro del hogar para poder tener una alternativa cuando ese tipo de evento se pudiera llegar a presentar. Bien, con esto concluimos el tema que esperamos haya sido de su interés y esperamos que si lo logramos nos favorezca con un like a este video. También no olvide de suscribirse a la página si no lo ha hecho, activar su botón de notificaciones para recibir la información de cuando se publiquen los videos, compartir los enlaces a través de sus redes sociales con otras personas que estén interesadas en ese tipo de información y a su vez también poder tener acceso al blog donde pueden encontrar diferente información a otro tipo de patologías, enviarlo a traducción a otro tipo de personas que manejen otros idiomas y poder conseguir o adquirir los libros en su versión electrónica o en forma física. Por lo demás, agradecemos su atención y esperamos contar con su interés en nuestro próximo siguiente video. Hasta luego y gracias. Gracias.